Y bueno, y acá, si nos remitimos a Neuquén y a Desasensias, venimos de una seguidilla, inclusive con el Pozo de la Quinera, el apostador que con 5 pesos ganó más de un millón, con lo cual... Fue en la provincia de la Sarmiento, si no me equivoco, casi la Ines. Con lo cual hay como un auge en todo el materia de juego, así que yo creo que va a ser bien recibida la noticia. ¿Cuánto vale el diario? 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos, es decir, compré el diario de hoy y jugá a dos pozos de la Quinera, y yo te... ¿Va a salir los lunes nada más? Va a salir los lunes. Los lunes. En principio los lunes, y recordando eso, que también tiene vigencia para poder jugar el martes. Bueno, yo tengo el código de la etapa de hoy, este ejemplar de gentileza. Y-J-E-U-U-Z. Yo con este código me acerco entonces... Bueno, me voy yo. No, no. Sí, yo me voy. No, no, no. No, no, no. No se puede. Es de gentileza. Bueno, pero ¿me das un diario? Yo ya lo compré. Lo compré por vos. A ver, por vos, para que vayas... Vos con ese número vas y jugás. Yo con este número voy y puedo. Para la jugada de la mañana y para la jugada de la noche. Ahí está. Para la maturina, sí. O vos podés ir mañana también. Claro. Bueno, me voy. Chau. Chau. Pero para que te den los números. Para que yo le voy a dar dos números para que juegue. ¿Va a jugar por los números tuyos? No, bueno, pero vamos a ver. ¿Por qué compro el diario? Si vos compraste el diario. Te doy el 022 y te doy el 024. Ah, me quedo con 0. Sí, bueno, porque 022, el 22, la camiseta de Diego Milito, hoy se cumple un año del Racing campeón del 2014. Y el 24, el 24, es quien tiró el centro para que Centurión cabeceara, es el preciso, Gastón Díaz usa la camiseta 24 en Racing. Para apostar a esos dos. Listo. El 022 y el 024. El fútbolero que nos hace un poco esfuerzo. ¿Qué agencia tengo cerca por acá? ¿Tengo alguna cerquita? Acá en la esquina. Acá en la otra cuadra. Sí. Bueno, me fui, chao. O si no en Jujuy, Jujuy y Belgrano, y otra más. Sí, de acuerdo. Acá en la esquina y la derecha o en la izquierda. No dejes afuera el 10 también, que es uno de los más salidores, y si podés jugarle algún terno que terminaba un 10. ¿Qué hago? ¿Compré otro diario ahora con la pasada? Un 210, un 310. ¿Dos 10 y qué más? Y 3 10, digo. No, otro, otro. Claro, y el 28 también es de los más salidores, o si no tenés una de las fijas del M, que es el 25, que la jerga significa la gallina, en época que se habla tanto de riso. Bueno, ahora, Japón, claro, 0.25. ¿Podemos hacer eso? ¿Vamos ahí? Bueno, entonces compro. Me llevo este y compro otro. Y vamos a media con él. Sí, sí. Ah, poné la plata a él y me va a pagar para mí.